Oranona de hoy Miércoles 5 de abril, Miércoles Santo Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Cada tarde se nos van los días Y cada tarde el tiempo pasa Se acaba nuestra vida cada tarde Y miramos la muerte más cercana Déjame todavía gozar el milagro De tu luz, de tu sol, de tus albas Déjame gozar el milagro de sentirme vivo Y de nacer para ti cada mañana Déjame, Señor, gozar de tu milagro Al llegar una vez más la tarde mansa Porque tú eres el Dios de nuestras horas El Dios oculto de nuestra esperanza Amén Para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Líbreme Dios de gloriarme Si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de Cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del Negev Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre Cantares Al ir, iban llorando Llevando la semilla Al volver, vuelven cantando Trayendo sus gavillas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis Que veléis hasta muy tarde Los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos Una recompensa es el fruto de las entrañas Son saetas en mano de un guerrero Los hijos de la juventud Dichoso el hombre que llena Con ellas su aljaba No quedará derrotado cuando litigue Con su adversario en la plaza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás el fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Tu mujer Como una vid fecunda En medio de tu casa Tus hijos Como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Líbreme Dios de gloriarme Si no es en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Cristo Después de haberse ofrecido Una sola vez Para quitar los pecados De las multitudes Aparecerá por segunda vez Sin relación ya con el pecado Para dar la salvación A los que lo esperan Adoremos el signo de la cruz Por el que recibimos la salvación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Punto Amén Dios nuestro Que para librarnos Del poder del enemigo Quisiste que tu hijo Muriera en la cruz Concédenos Alcanzar la gracia De la resurrección Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Bendito Amén Bendito Amén Bendito Amén Bendito Amén Bendito Amén Bendito Amén